El alcalde provincial de Guaura, Humberto Barba Mitrani, desde tempranas horas del día de ayer, visitó los principales medios nacionales como RPP, TV Perú, Canal N, Willax TV y Radio Exitosa, para exigir al gobierno central se refuerce la seguridad ciudadana en nuestra provincia. La falta de respeto para una población que está tan cerca, porque no se trata de Humberto Barba, pero se trata de la población que requiere y clama que se le apoye. Yo sé que en todas partes hay problemas, pero aquí no se trata solamente de llenar efectivos, perdón, de llenarlos de efectivos, sino de trabajar en conjunto. Yo le quería ofrecer una serie de alternativas o de apoyo con la policía de ayer, pero no ha habido la oportunidad realmente, Nicolás, y eso nos hace sentir frustrados, por supuesto, porque estábamos previendo esto, estas dos granadas. Barba Mitrani exigió una audiencia con el ministro del Interior, a fin de que se conozca la real situación de inseguridad ciudadana en la provincia de Guaura, y se cumpla con el compromiso asumido por el anterior funcionario para dotar de 100 efectivos policiales, y apliquen estrategias que ayuden a combatir este problema social. Nosotros hace como dos meses y medio, tres meses, pedimos una audiencia con el ministro del Interior para conversar sobre este tema, pero previendo que no se llegara a estos extremos. Desgraciadamente no se nos concedió. ¿Y al nivel de la comisaría? Bueno, la comisaría, le comento que cuenta, la comisaría de Guacho, cuenta que la capital, cuenta con 40 efectivos, 40 efectivos que no son tan efectivos, obviamente, porque como usted comprenderá con ese, estamos hablando de una población solamente de Guacho de 100.000 habitantes aproximadamente. Entonces, no hay ninguna proporcionalidad. En absoluto. Finalmente, la autoridad provincial indicó que a iniciativa de la gestión, se ha conformado una comisión para revisar el Código Procesal Penal, que se puso en marcha en el año 2006. Mira, nosotros lo que hemos, no de ahora, nosotros hace ya unos meses hemos solicitado una reunión, una entrevista con el ministro del Interior, con el objeto justamente de prever que estas cosas no sucedan. Bueno, hace tres meses aproximadamente solicitamos ello, y bueno, no hemos, desgraciadamente no hemos ido hasta el momento. El día de hoy, creo que el ministro del Interior ha dado hasta declaraciones a la prensa, pero en ningún momento le ha permitido a usted también conversar con él. Bueno, efectivamente, no ha habido directamente ninguna comunicación. Cuando dice que no hay comunicación, o sea, ¿nunca responden al llamado de ustedes o lo pasean los meses? No, no, no ha habido ninguna respuesta. ¿Nunca responden? O sea, ¿los ignoran completamente? No han respondido efectivamente. Este intento de diálogo con el ministro es básicamente porque ustedes, ¿qué es lo que necesitan de parte del Ministerio del Interior? Primero que se haga, primero que se designe. Tenemos 40 efectivos, como les digo, para una población de casi 100 mil. Si bien es cierto eso, como dijo hace un momento el oyente, la mayor cantidad de efectivos no va a solucionar nosotros, pero tenemos que tener lo mínimo para que funcione y den algunas garantías. O sea, ¿principalmente quieren más policías? Exactamente. Ok, ¿número dos? Que se haga labor de inteligencia. Eso nos va a garantizar prever muchísimas cosas y que nosotros estamos, es más, tenemos un acercamiento muy estrecho con las juntas vecinales. Se necesita que eso se mueva. Y eso la policía es quien tiene esa función, no es la municipalidad o el alcalde, la policía nacional es quien tiene... Trabajo de inteligencia. Exactamente, ¿no? Para también hacer una revisión desde el punto de vista de nosotros del Código Procesal Penal que se inició, se puso en marcha en Cuacho, justamente. Entonces, pero no para aumentar las penas, sino para ver que se apliquen efectivamente. Y se sancionen. Se sancionen. ¿Está marchando bien eso? Está trabajando la comisión. Vamos a presentar una iniciativa legislativa al respecto porque no podemos permitir que la gente también vea los delincuentes. De la impunidad, ¿no? Exacto. Bueno, lo ideal sería que todos los alcaldes provinciales, al menos de las provincias de Lima, se junten, o sea, no solamente Guaura, Yavios, en fin, Cacatambo, Ollón y todos. Le dan fuerza eso. Le dan una fuerza.